Nuestros operadores se encuentran ocupados Aguarde por favor Sepa que esta llamada está siendo grabada Para que sea mejor Y mientras agoniza le pongo para Elisa No nos vaya a cortar Si quiere entretenerse ingrese algunos datos Y disque numeral Para ser atendido por un representante comience a competir Digite documento, fecha de nacimiento y número de queer Su clave de cliente El código de área, teléfono y edad Sus datos de tarjeta Secuencia de ADN y código postal Sepa que su llamada realmente nos importa No lo vaya a dudar Pero superó el tiempo y en este mismo instante Le vamos a cortar Disculpe las molestias Apenas se termine usted llama otra vez Ingresa nuevamente los datos requeridos Y el numeral después Aguárdeme un momento Lo transfiero al interno Gracias por esperar Le doy los buenos días Le ruego que me diga en qué puedo ayudar Entiendo su problema Pero de igual manera no tiene que pagar No espere que defensa de los consumidores No pueda hacer zafar Por ser tan insistente Le paso la llamada a mi supervisor Aunque el error es nuestro Usted debe pagarnos por la reconexión Se nos cayó el sistema Y ahora su reclamo no se puede asentar Igual no es un problema Espere por un rato y después vuelva a llamar No olvide antes de irse De responder la encuesta sobre nuestra atención Creemos firmemente Que siempre es el cliente Quien tiene la razón